Estamos en tu presencia, Dios. Estamos aquí a bendecir tu nombre. Amén. 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 Estimados jóvenes, muy buenos días. Me da gusto saludarles. En esta ocasión tenemos un detalle con el programita. Ahorita lo vamos a corregir. está bien vamos a cantar en esta linda tarde verdad para que podamos comenzar nuestra nuestra clase el día de hoy este bienvenidos todos vamos a tener ahora esta oportunidad verdad de tener ya nuestra clase con mayor fluidez gracias a dios este se está corrigiendo justamente el problema no aparece mi cámara justamente este pero vamos a vamos a ver qué podemos hacer ahorita verdad para que podamos mejorar esta parte ok así que vamos a continuar con nuestro canto con la fe que camina sobre agua ojos necesitan ser abiertos vidas necesitan sanidad sé muy bien que solo yo no puedo es por eso que una vez más vengo a pedirte dame dame para pelear la batalla para mover las montañas ven y dame tu poder dame fe para abrazar tus promesas para llegar a la meta y no y no y no dudar de ti otra vez para ver que aún existen milagros dame fe dame fe dame fe quema fe y no y no y no y un y un o y un día o y un Con la vista en el cielo Ojos necesitan ser abiertos Vidas necesitan sanidad Sé muy bien que solo yo no puedo Es por eso que una vez más Vengo a pedirte Dame fe para pelear la batalla Para mover las montañas Ven y dame tu poder Dame fe para abrazar tus promesas Para llegar a la meta y no dudar de ti Y dame otra vez Para ver que aún existe en mi lado Dame fe para pelear la batalla Para mover las montañas Ven y dame tu poder Dame fe para abrazar tus promesas Para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez Para ver que aún existe en mi lado Dame fe Quiero verte actuar Quiero verte actuar Quiero verte actuar Quiero verte actuar En mi Hay montañas que hoy voy a mover Con la fe que no duda de nada Bueno, aunque no me logran mirar porque tengo un problema con la cámara web Pero ustedes me están escuchando Vamos a continuar nuestras actividades esta mañana Vamos a orar así como están para que podamos comenzar nuestra clase ¿Está bien? Oramos Señor, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en clase Gracias por tus bendiciones y por tus cuidados De manera especial pido que bendigas a los chicos de primero de secundaria Tanto como primero A como primero B Dale Señor de tu bendición en este día Te lo pedimos en Jesús Ok, esta mañana justamente quiero invitarles a todos ustedes para estar listos Vamos a cambiar Está bien, vamos a cambiar de pantalla Para comenzar nuestra clase Ok, esta tarde quiero informarles No me están viendo porque tengo un problema con la cámara web No entiendo que haya pasado Pero no se está mirando Pero ustedes me están escuchando Así que vamos a trabajar así El día de hoy vamos a tener la clase Voy a pedir también de su participación Vamos a estar todos trabajando Está bien, de tal manera que podamos tener nuestra clase el día de hoy Ya hoy gracias a Dios está más fluido el internet Este no se ha detenido ¿Verdad? De hecho que el día de ayer Perdón, la última clase el lunes Ustedes tuvieron la oportunidad de realizar actividades De paso les informo que ya está en la plataforma Está bien Esas actividades ya están en la plataforma Este donde ustedes pueden justamente subir su evidencia de clase De la página 260 y 261 Este le repito estamos en vivo Estamos en la mejor disposición de ayudarles Sí Sí Y eso también quiero mencionarles Yo los quería transmitir así en vivo Pero no se puede No sé Algo pasó con la computadora el día de hoy ¿Verdad? Que estamos teniendo detalles Pero bueno Este Sí Miguel Preguntas por las calificaciones El día de hoy A más tardar en la tarde Voy a subir ya Las notas finales Sí Con respecto a la El mes de mayo Este Lo voy a subir a la plataforma Voy a subir un archivito Y ahí ustedes pueden observar su nombre Y pueden observar también su calificación Para que no perdamos tiempo aquí en clase ¿Verdad? Este Y es importante que usted tome nota Estoy esperando justamente La Algunos chicos que hacían falta por entregar Para no verles afectados ¿Verdad? En su nota final Del mes de mayo También Este Así que Vamos a ir mejorando Entonces Este Pase de lista Muchas gracias por los que ya están pasando ¿Verdad? Lista Los que ya se han reportado Que ya están Este En En clase el día de hoy ¿Verdad? Yo les estoy leyendo en vivo Así que Este Que bueno Ya oramos Aunque usted no me está mirando el día de hoy Por un problema con la cámara Pero está viendo la clase Y está siendo bastante fluida Gracias a Dios Estamos observando bien la clase Ok Así que vamos rápidamente A esta primera parte Que quiero enfocar con ustedes Jóvenes Fíjense Que quiero que observen Justamente En esta En esta parte Donde dice Las palabras de su boca Lo malo Sin que lo condene Su conciencia Fibonacci Yo no sé si ustedes recuerdan Y por ahí pónganme Este La vez que fuimos a la playa Hablamos un poquito acerca De las sucesiones De Fibonacci Y también Ahorita les voy a mostrar De los dos objetos Que yo les llevé Para que observáramos ¿Verdad? ¿Cómo es que en la naturaleza También Las sucesiones Numéricas Y también a través De las figuras Son posibles En realidad Estamos justamente Hablando De esta parte Porque vamos a entrar A un tema distinto Así que yo te voy a pedir Que tengas a la mano ¿Verdad? El cuaderno Para que puedas Hacer tus anotaciones ¿Ok? Entonces fíjense Que Fibonacci Al observar La naturaleza Se dio cuenta Que Dios Sabía de sucesiones Aritméticas Fíjense En esta parte Tan importante Las sucesiones Aritméticas Al descubrir Su presencia En fenómenos Naturales En la clase De la playa Si usted recuerda ¿Verdad? Estuvimos nosotros Hablando acerca De las sucesiones De Fibonacci Incluso Ustedes Buscaron objetos Donde Ustedes Encontraron Estas sucesiones Numéricas Y Justamente En las figuras En esta parte También ¿Verdad? En la ramificación De algunas plantas La distribución De los piñones En las piñas Y en las pipas De los girasoles ¿Verdad? Este Es correcto Así es Era como una espiral De hecho Ahorita les voy a mencionar Y les voy a poner Dos imágenes A manera de introducción Porque hoy El tema es Justamente Sucesiones ¿Verdad? Sucesiones Para que podamos Nosotros Este Ir Entendiendo Esto ¿Verdad? De que son Las sucesiones ¿Sí? Este Y bueno De esa manera Poder entender El tema Del día de hoy Vamos a hablar De sucesiones Y fíjense Aquí están Estas dos imágenes Yo recuerdo Que les lleve Justamente Este Esta piña De pino Así se le llama O piñones Algunos así lo conocen Y también La imagen De este girasol En la imagen Del girasol Podemos observar Y si ustedes Logran observar Allá en su pantalla Podemos observar Este patrón Como decía Su compañero Carlos ¿Verdad? Este El El patrón Este que sigue En forma de espiral Como bien decía ¿Sí? Este Y es importante Este Que nosotros Vayamos entendiendo Que en la naturaleza Se presentan Justamente Esta forma En la forma De espiral De hecho Algunos autores Llaman A la sucesión De Fibonacci ¿Verdad? Este Que esta sucesión De Fibonacci Es la ecuación De Dios Y lo podemos observar Aquí justamente En esta parte ¿Verdad? Aquí en la parte De en medio Del girasol Este patrón Que sigue Tan perfecto Y también lo podemos Observar en la espiral ¿Está bien? Este Es correcto Así es Este Juárez Lo tenía en el salón De clases Ustedes se recordarán Era justamente Para estos temas Y observamos También aquí En la piña En la piña De la Del pino Está bien En este patrón Tan sucesivo En forma de espiral Y al observar Justamente de frente O de mirarlo De mirarlo hacia arriba ¿Verdad? Este Justamente observamos En la playa Observamos también La piña Del pino Que les llevé ¿Verdad? Ustedes lo pudieron observar Este Y de esa manera ¿Verdad? Poder entender Justamente Estas sucesiones A lo que voy Con esto Jóvenes Es que En la naturaleza Dios Creó Las sucesiones Ok En un estado Natural En un estado En el que Podemos observar Podemos ver Si Este Es correcto Natalia La piña Estaba en el salón Cuando fue navidad Y ahí podemos Observar también Estas sucesiones Las sucesiones Llamadas de fibonacci Ok Este Bueno Y en esta parte Vamos a tener entonces El día de hoy Repito Jóvenes Yo sé que no me están viendo Pero Quiero que por favor Tengan a la mano Su libreta Coméntenme por ahí Si tienen ya a la mano Su libreta Si Este Para que puedan Ustedes Hacer sus anotaciones Pertinentes Con respecto a esta clase Ok Y es importante Que lo Que lo hagamos De tal manera Que Este Podamos nosotros Este Obtener El conocimiento Necesario Para el tema Que vamos a estar Ya analizando Vamos a dejar un poquito Las ecuaciones Por hoy Vamos a entrar a otro tema De ecuaciones Pero tienen que ver Ecuaciones Con las sucesiones Y de entrada Vamos a definir Está bien Este Con respecto a esto Que son las sucesiones Gracias este Miguel Por contestar A todos los demás Por favor Si tienen su cuaderno Ya listo Y a la mano Colóquenme ahí Un sí En los comentarios Está bien Para que podamos Este Excelente Excelente Vamos a comenzar Entonces Veo que ya la mayoría Está Está listo Vamos a comenzar Entonces Quiero que tengan a la mano Porque vamos a hacer Algunas anotaciones Importantes Hacia el tema Del día de hoy Este Por eso He llamado Justamente A este tema Introducción A las sucesiones Y es que En las sucesiones Jóvenes Como bien les decía Al inicio Justamente De esto Verdad Es encontrar Si en la parte Tan importante De la naturaleza Como podemos observar Estas sucesiones También Y es que esta palabra De sucesiones Verdad Este Implica bastante Si Este Y bueno Es importante Que entonces Anotemos Y fíjense Vamos a empezar Con este claro ejemplo Ojalá lo puedan Estar observando bien Allá en su pantalla Está bien Este Si este Andri nos avisaron Gracias hijo Que bueno que ya pudiste Entrar Este En estas sucesiones Numéricas Verdad El primer tema Que vamos a tratar Dice ya Imaginemos el recorrido Que efectúa Un balón Que se ha lanzado Al suelo Y midamos las distancias Entre un bote Entre bote Y bote Imagínense un balón No este Rodando En esta parte Y observamos aquí En la primera En la primera En el primer bote Que da Por llamarlo así Verdad En el Rebota por primera vez Avanza 40 centímetros Lo podemos observar acá En este primer momento Está bien Y en el segundo bote O sea Avanza nuevamente Hacia adelante Ok Avanza 35 En el siguiente Avanza En este segundo Avanza 35 En este tercero Avanza 30 En el siguiente Avanza 25 Y nos podemos dar cuenta Verdad Con respecto a este ejemplo Que en la distancia En la distancia Que avanza En la pelota Está bien Que va botando Que va este Brincando Por llamarlo así Si así lo quiere entender Verdad Va disminuyendo De 5 centímetros En 5 centímetros Vean Si nos damos cuenta Estos números Que están aquí abajo Ya están formando Una sucesión De hecho La palabra sucesión Viene de una palabra Continua Está bien que es continua Pero que sigue Cierto patrón Y ahorita vamos a ir Determinando esta parte Si nos damos cuenta En este ejemplo Como yo bien les decía Verdad Este balón Empieza a disminuir La distancia Que avanza De acuerdo a los botes De 40 35 30 25 Las distancias Forman una sucesión De números Y aquí lo podemos Observar Verdad Forma 40 35 30 25 Está bien Y Si nosotros Continuáramos La línea Verdad Del dibujo Pues probablemente En el siguiente bote Avanza 20 En el siguiente Avanza 15 En el siguiente Avanza 10 En el último 5 Y finalmente se detiene Si Es correcto Ahora Nos damos cuenta De esta parte Porque Me parece importante Que nosotros Vayamos empezando A imaginarnos A empezar A analizar De tal manera Que entendamos Las sucesiones Una sucesión numérica Es el conjunto Ordenado de números Por favor Anótelo en su cuaderno Esto si necesito Que lo anote Este Lo voy a A ver si me da chance Si lo puedo subrayar Verdad Lo que está en amarillo Lo debe de anotar En su cuaderno Si es correcto Este Se va restando Es correcto Natalia Fíjense que ese análisis Que hace su compañera Nati Es correcto Va disminuyendo De 5 en 5 O sea No va aumentando En esta ocasión Va disminuyendo Empieza con un número mayor Que es 40 Y termina obviamente Si avanzáramos aquí En los siguientes botes Verdad En los siguientes Este Saltos De la De la pelota Verdad Aquí sería Obviamente 20 Y lo voy a poner acá Si nosotros Siguieramos aquí Verdad Aquí sería 20 Lo voy a colocar Verdad Este En la siguiente sería Es correcto Así es Va de 5 en 5 Si En el siguiente En el siguiente bote En el siguiente salto De la pelota Verdad Disminuye Y aquí ya avanza Solamente 15 Está bien Avanzaría 15 En el siguiente salto O en el siguiente bote Verdad Ya va disminuyendo Ya solamente avanza 10 Verdad Y finalmente Este Aquí Verdad Y termina En el último Verdad Y ya sería 5 Ahí vamos a decir Que terminamos El saltito Final De esta De esta pelota De basquetbol O la que sea Verdad Este Ya va Disminuyendo Efectivamente Este Si Solo que está en amarillo Porque es la definición Chiara Lo puedes anotar Está bien Este Aquí sería 5 Verdad Entonces Con respecto a esto Entonces tenemos La La sucesión Ok Que es importante Nos damos cuenta Que es una sucesión Numérica Estamos tratando ahorita En el primer momento Las sucesiones Numéricas Quiero que Que hagamos hincapié En esta parte Si quieren anotar El ejemplo Como Como está Verdad Anótelo Lo puede hacer Yo dije lo de amarillo Porque es Es la El concepto Que quiero Que analicemos hoy Por eso dice Una sucesión Numérica Es un conjunto Ordenado Fíjense Esta parte Es importante Lo voy a Lo voy a remarcar Si Este es un conjunto Ordenado No es en ningún momento Un conjunto Nada más Y ni está desordenado En nada que se le parezca Si Este es un conjunto Ordenado Si Con respecto A lo que estamos Este Con respecto A lo que estamos Haciendo Verdad Y Y es importante Que nosotros Vayamos entendiendo Esto Y cada término Refiriéndose Está bien A la A los números Cada término Representa Se representa Y es aquí Donde entramos Justamente a veces En controversia Si Se representa A través De una letra O sea Estos numeritos Por ejemplo Si nos damos cuenta En el ejemplo Que estoy explicando Empezamos con el 40 Normalmente Normalmente Nosotros Utilizamos Letras Porque Por eso Les decía Nos vamos a olvidar Un poquito De las ecuaciones Pero no vayamos A olvidar Que en matemáticas Se utilizan letras Para representar Está bien Ciertos factores Numéricos Por ejemplo En este caso El número 40 Es representada Por la letra A1 Si Lo voy a poner aquí A1 Bueno En minúscula En realidad Lo debo colocar Si Es ordenado Con números Así es A1 En la siguiente El 35 Representaría El A2 Está bien El siguiente Sería A3 El siguiente Sería A4 Ok Y obviamente El siguiente Aquí El que nosotros Lo pusimos No estaba Ya en la imagen Pero sería El A5 El siguiente Sería El A6 Ok Perdón El A6 Aquí El siguiente A7 Si Y el siguiente A8 Si nos damos Cuenta Estamos colocando En orden Si Van En ordenado En los números Es correcto Si Justamente Por eso estoy diciendo Cada término O sea Cada numerito Que aparece En la sucesión Numérica En este caso Que es el que estamos tratando ¿Verdad? Se representa Con una letra Aquí está un ejemplo A1 Es el 40 Los puse aquí A2 Es el 35 A3 El 30 A4 El 25 Que son los que tenía Y nosotros pues ya le colocamos El resto ¿Verdad? Llegamos hasta A8 Quiero que entendamos esta parte Jóvenes Porque en las fórmulas De sucesión No se utilizan números Se utilizan letras Acuérdense Si Este Justamente Se ordenan Exactamente En números Empieza el número menor Al número mayor Es justamente eso Y ahora En este sentido Me parece importante Este Perdón Aquí estoy Nada más Requiriendo un ajuste En En la pantalla Ok Excelente Nada más Estábamos checando Algo Este Ok En esta asociación numérica Como bien decíamos Entonces Es representada Por esta Esta letra ¿Verdad? Aquí Justamente La distancia Recorrida En cada bote Es como ustedes Bien dijeron ¿Verdad? De 5 centímetros En 5 centímetros ¿Verdad? En este caso Este Se iba Disminuyendo No aumentaba Menor que la anterior Y aquí está justamente Eso es lo que estaban diciendo Creo que Nati lo mencionó Dice No va aumentando Sino que va disminuyendo Por eso dice Que son 5 centímetros Menor que la anterior Porque va disminuyendo Y podemos calcular Así más términos De la sucesión 40 35 30 25 Y de hecho Nosotros llegamos Hasta el 5 Está bien Este Ok Por ahí Podría decirse Si es correcto Ahora Esta sucesión Tiene un número Finito de términos Se dice que es una Sucesión finita ¿A qué se refiere Con la sucesión finita? Lo voy a colocar acá Lo voy a poner acá Que tiene Límites ¿Está bien? Creo que no se escribió bien Que tiene límites ¿Sí? Es a eso Lo que se refiere Una sucesión finita ¿Sí? Esta en este caso Tiene límites Por ejemplo Aquí Si el siguiente salto El A9 Sería 0 ¿Verdad? Porque 5 menos 5 Sería 0 Y ya ahí quedaría Justamente Terminada la sucesión En la que acabamos De observar Es una sucesión Finita ¿Por qué? Porque tiene límites Llega a un límite En este caso Llega a 0 ¿Verdad? Porque va disminuyendo Quiero que vayamos haciendo Esa diferenciación Esa diferencia ¿Sí? Para que podamos entender Justamente esa parte Este Y es importante Que nosotros Lo vayamos Entendiendo Y lo vayamos Entendiendo así Las sucesiones numéricas Recalco ¿Verdad? La sucesión numérica Que es el tema de hoy Justamente Tiene una sucesión Finita Y también Así como tiene Una sucesión finita ¿Sí? Tiene también Una sucesión Infinita Efectivamente Andrik Este También pueden ser En números fraccionarios Eso es el coco Para muchos Algunos no les gusta Las sucesiones En fracciones Normalmente Lo vemos en la prepa Este Las sucesiones Este En fracciones ¿Verdad? Pero vamos a explicar Esta primera parte ¿Ok? Dicen Las que tienen Infinitos términos Las que tienen O sea Una infinidad de términos Y lo voy a remarcar aquí ¿Está bien? Dice Se dicen Sucesiones infinitas O sea En pocas palabras Si aquí Era con límites Aquí es Sin límites ¿Verdad? Este Lo voy a poner ahí Sin límites Y aquí Le voy a poner Con límites Para que podamos Entenderlo así ¿Ok? Y es importante Que lo vayamos Este Entendiendo ¿Ok? Con límites Y ahí está Con límites Sin límites Y en ese sentido Exactamente Tiene fin Este Llega a un final Por ejemplo En el primer En el ejercicio Que hicimos Aquí arribita En el ejemplo Que dimos Si nosotros Continuamos ¿Verdad? Aquí llegaba 25 en la imagen Pero nosotros Lo continuamos Llegó Si Este Justamente Hasta el 0 ¿Verdad? Si Diego Son las Fracciones Son bonitas Este Y es justamente Esta parte Entonces Estamos definiendo Dos cosas Número uno Una sucesión Numérica Perdón Es el conjunto Ordenado De números Que se llaman Términos De la sucesión O sea En forma ordenada Puede ir Aumentando O puede ir Disminuyendo Si Este Y aparece Aquí también Las sucesiones Infinitas Un ejemplo De una sucesión Infinita Y lo voy a Colocar acá Lo estoy Anotando Y lo estoy Mencionando Lo estoy Subrayando Lo voy a Subrayar Ahora ¿Verdad? Es esta La que aparece De este lado Voy a Ponerlo En este Color ¿Verdad? Este Para que podamos Entender Estos Estos Números Estos Que aparecen Acá Es el Ejemplo De una Sucesión Infinita ¿Verdad? Aparece 1 4 9 16 25 36 49 64 Dice Un ejemplo De una Sucesión Infinita Sería La formada Por los Cuadrados Perfectos ¿Verdad? Estamos Hablando De los Números Naturales ¿Cuáles tendrían Un cuadrado Perfecto? O sea que tienen Raíz cuadrada Exacta ¿Está bien? Estos son aquellos Números que aparecen allá Por ejemplo El 1 Tiene una raíz cuadrada Exacta El 4 También Es el 2 El 9 El 9 Su raíz cuadrada Es el 3 Es 3 Es 3 Por 3 9 El 16 Es el 4 El 25 Es el 5 El 6 El 7 El 8 El 9 El 10 El 11 El 12 El 13 14 Y el 15 Y así sucesivamente Porque son números Infinitos Acuérdense que los números Naturales ¿Verdad? Este Así es No En este caso Podríamos llevarnos El resto de la clase Nombrando Todos los números Que tienen Raíces cuadradas Exactas Y eso formaría Nuestra sucesión Y a esa La llamaríamos Una sucesión Infinita ¿Está bien? Por favor Vaya anotando Si Vaya anotando En su libreta Estos dos ejemplos Fíjense Ya tres cosas Importantes Mencionamos Número 1 Lo que es una sucesión Numérica Número 2 Puede ser Que vaya disminuyendo O vaya aumentando Que es un conjunto Ordenado de números Y número 3 Que existen dos tipos Sucesión finita Y las sucesiones Infinitas ¿Sí? Ahora En esta parte Este Jóvenes Quiero preguntar Si hay alguna Algún cuestionamiento Alguna pregunta Que usted quiera hacer Porque vamos a pasar Rápidamente A unos ejercicios Y voy a dar ejercicios De participación Esos no los voy a subir A la plataforma Pero quiero que Participemos Ahora En el chat Está bien De tal manera Que todos podamos Entrar a detalle Y de esa manera Podamos Participar En la clase Del día de hoy ¿Sí? No sé si hay alguna Pregunta Quiero Dar el espacio Para que ustedes Puedan preguntar Ok Con respecto A la clase Ahorita Hasta lo que Hemos avanzado En este momento Ha sido poco Pero Está bien Ok Carlos dice que no Los demás Quiero que me contesten También Por favor Y también así como Carlos participa Que los demás Participen Porque ahorita Vamos a ir Preguntando Está bien Si entendimos La clase Lo vamos a hacer Excelente Este Los demás Pueden ir respondiendo Por favor Allí Si hay alguna Pregunta Hágalo De tal manera Que podamos Responderles De la mejor Manera posible ¿Sí? Normalmente O son fracciones Elizabeth O son números Naturales Enteros O incluso Números decimales Este Puede ser Hablando de las numéricas Pero Si pudieran haber También la combinación De fracciones Con números enteros Pudiera Pudiera existir El caso ¿Está bien? Este Todo claro Muy bien Excelente Estamos Entonces Este Teniendo esto ¿Sí? Este Henry No te preocupes Por la tarea Las tareas Aparecen en la plataforma Y si esta semana Voy a dejar una más Creo que va a ser El día de mañana Este Para que Hoy mismo Creo también Les voy a subir la otra Porque una ya la hicieron ¿Verdad? Este Muy bien Excelente Entonces Vamos a El primer ejercicio ¿Sí? De los primeros Diez números Dice Los números pares ¿Verdad? Escribe Los diez primeros Términos De las asociaciones Formadas Por números pares ¿Cuáles serían Los números pares Acá? ¿Verdad? Este Pues estamos teniendo Este detalle ¿Verdad? Con respecto A los números pares En los números pares ¿Sí? Este Quiero que ustedes me escriban Cuáles son los números pares ¿Verdad? ¿Cuáles serían los números pares De una asociación numérica? Voy a quitar aquí tantito La pantalla Porque voy a colocar aquí Otra cosa ¿Sí? Para que podamos nosotros entender Por ejemplo En los números pares ¿Cuáles pudieran ustedes Este Mencionarme? ¿Cuáles son los números pares? Que pudiéramos tener Lo voy a poner aquí Este Ok Los números pares Voy a hacerlo En Permítanme Aquí lo voy a hacer Para que yo se los ponga Allá en la pantalla ¿Sí? Este Vamos a ponerle Sucesiones Ok Y vamos a colocar aquí El primero Ok Dos Cuatro Seis Ok Muy bien Excelente Juárez Los demás me imagino Que Que lo estaban pensando No lo sé Vamos a completar La siguiente Sucesión Entonces se los voy a poner acá ¿Verdad? Este Completa Lo siguiente A ver si usted lo puede Entender Sería entonces Dos Cuatro Seis Ocho Diez Efectivamente Ok Vamos a ver Once Sí 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 Vamos a ver que las... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, bien, este, muy bien, los que están contestando, sí Ok, este, vamos a observar rápidamente en la siguiente sucesión Porque aquí, esto, esto es lo más sencillo, está bien El poder determinar de cuánto va avanzando, este, más o menos Sí, este, vamos a ir observando Este, me disculpo, estoy teniendo detalles con mi computadora, está un poco lenta el día de hoy Sí, no, no se ve, este, ahorita vamos a, estoy teniendo detalles con el programa en realidad Pero sí me están escuchando Ok, gracias por los que van participando Está bien, este, vamos a observar entonces Repito, estoy teniendo detalles con la computadora No me permiten dejárselos poner Gracias por ver el video Gracias por ver el video